Buenas tardes, bienvenidos a mi canal, hoy les voy a preparar unas patitas en salsa verde, patitas de puerco en salsa verde con tomatillo, chile de este tatemado, ya lo tateme y voy a freir un poco de cebolla con poquita grasa casi nada y un ajo y aquí tengo tomatillo y tres chiles de arroz y es todo, sal y un cubito de el orcista lo voy a poner, ahorita lo voy a freir y yo ahora voy a poner la cebolla voy a poner este chile tres chiles tres chiles este tres chiles este poblanos asados y un ajo y consomé consomé de costilla de costilla de res un poquito, un poco de agua y voy a echar un poco de sal y pimienta orégano y pimienta un poquito más voy a poner las manitas voy a poner las manitas nomás las metí a la salsa hice la salsita y las las y las preparé así las patitas muy ricas salió la salsa ya saben que lleva chile tatemado lleva tres chiles de arroz salió muy rica el chile está en chilocitos y leves y este el tomatillo como es como un chile de tomatillo y este y lleva sal, pimienta, ajo y estas patitas no van capiadas van hacia el natural está muy buena muy buena salió la salsa muy rica estas patitas ya las tenía cocidas porque hice hice también las tostaditas y ahí le van a salir también en el video muy buena salió las tostadas se las recomiendo mucho y pues se puede acompañar con una sopa de arroz con unos frijoles refritos con lo que quiera y una soplita de esta, de la otra así de no más que no que lleve ese quesito y eso de lo que usted pueda acompañarla lo que quiera usted con los más sale más rica con el arroz y con los frijoles pues ahí está ya el plato este nos vemos otro día a ver con que a ver que otra receta les traigo de las que tengo ahí yo en mi cabeza entonces este muchas gracias por estar aquí conmigo saludos a todos mis suscriptores de todos de todos de todos lados y y y y y